Buenas tardes a todos, bienvenidos a este seminario web de Growth Marketing de la mano del gran Juan Pablo Villani, un gran profesional y además un amigo de la casa que hoy estará compartiendo con nosotros las ideas principales para dar unos primeros pasos en lo que tiene que ver con la venta de negocio a negocio o la llamada B2B. Hola Juanpa, buenas tardes, bienvenido. Hola Leo, qué gustazo verte de nuevo y volverte a encontrar y espero que pronto también tomamos un café juntos. Así será. Juanpi, decirte que este seminario ha generado mucha expectativa, que sos una personalidad destacada de lo que tiene que ver con las ventas por LinkedIn en función de tus experiencias y tal. Así que me gustaría que empieces, si querés, presentándote y contando un poquito de ti, haciendo autobombo y contada todo, porque si no lo voy a terminar contando yo y así te conocen un poco nuestra audiencia. Bien, bueno, genial. Bueno, un gusto, gracias Leo y gracias también a Tecnocampus, Pempeu, Fabra, por confiar en mí o por habilitar que se me invite y estar en este espacio compartiendo. A mí lo que me encanta es, la gente quiere aprender, que tengamos todos los espacios para aprendizaje. A mí, algo que me sirvió un montón fue lo que aprendí de otros y con lo cual si puedo contribuir a que los que estén aquí presentes aprendan también algo de mis errores y mis aciertos, bienvenido, porque yo creo mucho en esto, en esta colaboración compartida en el que yo aprendo de ustedes, ustedes aprenden de mí y juntos construimos un mundo mejor al final también, que es en lo que sueño, que es lo que deseo. Y en ese sentido, cuenten conmigo más allá de lo que hablo en este espacio, para lo que necesiten, van a tener mi LinkedIn, incluso me pueden tener en Instagram o en TikTok, donde quieran hablarme, podemos estar en contacto más, porque además los que están aquí presentes me pueden chatear, pueden responder, hacer preguntas y comentarios, o contar qué les está pasando, qué problema tienen con la venta B2B en LinkedIn, y si puedo ayudarlos con eso, también bienvenidos, y hacerlo más interactivo también a este espacio. Y bueno, empezando por ahí, gracias. Gracias, ahora voy a hacer una pequeña presentación, un poco de mí, pero lo que más me interesa compartirles antes de decir quién soy o de dónde vengo, si me dejan hacer una pequeña, estoy con pantalla completa, si me dejan, ahí comparto pantalla, y desde ahí les cuento un poco más de mí. Pero antes de ponerme a hablar de quién soy yo, de dónde vengo, es, primero de todo, que se entienda qué es, para qué estamos en este espacio, cuál es el, por así decirlo, el interés que aspiro, la expectativa por la cual aspiro a trabajar en este espacio, es ayudarlos a generar reuniones de venta de manera escalable con una metodología. Lo que vengo a compartir es una metodología que yo desarrollé en mi camino como emprendedor. Ese camino como emprendedor, que ahora les voy a contar un poquito más, pero que me ayudó a generar cientos de reuniones con gerentes de marcas importantes en diferentes países del mundo, o sea, me están escuchando, soy argentino, que fui abriendo oficinas en México, en España y en varios países más, y a través de una metodología concreta, que la fui desarrollando con el tiempo, me terminó sirviendo para reunirme con gerentes y gerentas de grandes marcas, desde Starbucks, McDonald's, Burger King, el mundo de comida rápida, hasta marcas como el Corte Inglés, Casa Palacio, Palacio de Hierro en México, que sería algo parecido al Corte Inglés en España, Desigual, marcas de hoteles como el Hilton, Sheraton, Four Seasons, etc. Y cómo lo hice con un método, y este método es el que les quiero compartir, y que ojalá les sirva a ustedes en el sentido que espero aspiran, que es reunirse y sentarse con grandes personas que podrían ser decision makers, que al decidir la compra de sus productos pueda, a través de eso, convertirse en un game changer para ustedes. Al final, una de las cosas que más nos pueden cambiar la vida, no son los inversores para mí, son los grandes clientes. Por eso, desde esa lógica, ojalá esto les pueda ayudar a conseguir esos grandes clientes. Ahora, si esto creen que es solo para clientes, en realidad no. Esto es para conseguir inversión, esto también es para conseguir notas de prensa, o al menos yo mismo lo usé a este método, para conseguir notas de prensa, y conseguir inversión, y me ayudó. ¿Y de qué se trata este método? Para graficarlo en números concretos, se trata de que logren esto, que están viendo ahora. Este es un cliente que nos contrató, y nosotros damos un servicio, que ahora voy a contar un poquito más, de Growth as a Service, nos contratan para implementar un método de Growth, para generar reuniones con grandes cuentas, y esta es una campaña concreta que hicimos, definimos un target específico, un target específico, que en este caso podrían ser CEOs, mujeres y hombres, CEOs, de diferentes empresas de tecnología, ubicadas en España, etcétera, etcétera, con más nicho, ahora voy a contar un poco más del nicho, y dijimos, bueno, ¿qué base de empresas conectan con este perfil? 64. Encontramos 64 empresas. Bueno, bien, ¿cuál es el objetivo de cantidad de personas a contactar? Bueno, el objetivo de la 100, llegamos a encontrar 117 prospectos, que podían tener injerencia en la edición de compra de nuestro servicio, con lo cual, o el servicio que nos contrató para salir a vender, con lo cual, y esto fue el mes pasado, mes pasado, y esto fue, contactamos por LinkedIn, las encontramos y contactamos a 117 personas. Esas 117 personas, logramos conexión con 69, es decir, un 59% de tasa de aceptación entre la gente que pedimos, lo cual no es tan buena. Estamos acostumbrados en general a 70, 80% de tasa de aceptación. O sea, tengo que admitir que tasa de aceptación no nos fue tan bien. Pero, ¿cómo siguió después la historia? Después de la conexión, una vez que nos conectamos, empezamos a enviar mensajes. Ahora voy a contar un poco más sobre eso. No es solamente enviar mensajes, y tampoco es enviar mensajes al momento de que nos conecta, pero enviamos mensajes, y ahí medimos qué cantidad de personas nos respondieron. Bueno, la tasa de respuestas, ahí sí, fue altísima, ¿no? 49 personas nos respondieron. Es decir, una tasa de respuesta del 71%, por sobre los que conectamos. Y después de ahí, de esos que nos respondieron, ¿cuántos llevamos a reunión? 24. O sea, casi un 50% de tasa de reunión, por sobre los que nos respondieron. Esto que ven acá, son porcentajes altísimos con respecto a la media, con respecto a lo que varias campañas que van a escuchar, de Outdown, Generación de Leads, LinkedIn, Sales, etcétera, etcétera, se logran. Esta campaña es un número bastante promedio en el tipo de números que nosotros logramos tener, usando el método que les voy a contar ahora. Entonces, habiendo dicho todo esto, les cuento un poquito más de mí, pero para que se entienda, y espero que haya quedado más claro, y si no, me hacen las preguntas que quieran. Esta es la métrica que yo quiero que ustedes logren al final de este training, como objetivo. Que ustedes tengan como objetivo, tengo que lograr esta métrica, o tengo que enfocarme en lograr estas métricas. ¿Y cómo? Ojalá que prueben y validen si este paso a paso que les voy a comentar ahora, les sirve para generar esas reuniones de venta con esas marcas, con esos gerentes, gerentas, o decision makers al final del tema del día, de esas grandes empresas que van a hacer cambiar la vida de sus negocios. Yo soy un gran defensor de la venta por sobre la inversión. El mejor inversor para mí es tu cliente, y no son los inversores que están ahí con dinero esperando para invertirlo en ustedes. El mejor inversor es tu cliente, porque no solo te da dinero, sino que encima valida que tu negocio funciona. Habiendo dicho esto, vamos para adelante, un poquito de intro. Soy argentino, nací en Buenos Aires, nací en 1985, y en el 2000, más o menos a mis 15 años, de mis 15 a mis 17 años, empecé una pequeña emprendimiento, una página web, el juego FIFA, siempre los emprendimientos me gustaron, y este fue como mi aprendizaje en ese camino. Pero después cambié rotundamente de camino, y estuve durante cuatro años estudiando para ser sacerdote. Nada que ver, sacerdote católico en una comunidad alemana, me fui a varios países. Pero estuve cuatro años, y decidí cambiar de nuevo, volver a la vida de los seres humanos, y ahí empecé una nueva startup, que me asocié con unos, me terminé asociando con unos uruguayos, que estaban empezando Pedido Llana en Uruguay, que es como Globo en España. De hecho, Globo fue a competir a Latinoamérica, y Pedido Llana terminó comprando Globo en Latinoamérica. Pedido Llana es como hoy, una de las empresas número uno, junto a Rappi, de comida, de Pedido de Comida, como si fuera Globo acá en España, en Latinoamérica. Bueno, yo empecé Pedido Llana en Argentina, me asocio y empiezo Pedido Llana en Argentina, lidero Pedido Llana en Argentina, me asocio con ellos, y ahí viene mi primera etapa de venta. Empiezo a vender, empiezo a vender a restaurantes, que intenten entender, que venía una nueva etapa en la vida, de los restaurantes, que iban a vender online. No me creían, era una etapa donde, muy pocos restaurantes creían, lo que yo hacía, o lo que las ventas online, iban a ser el gran canal de venta, de los restaurantes. Fue muy difícil, como imagino que a Oscar de Globo, le hubiera pasado acá, aunque ya estaba Just Eat, cuando el dueño de Globo empezó acá en España, pero de hecho Just Eat era para mí como mi gran inspiración, que estaban en Europa, y en ese camino. Después de esa etapa, terminé vendiendo mi parte, y me abrí una nueva startup, esa segunda startup se llama Brandtrak. En Brandtrak somos los culpables, de que cuando entres a una tienda desigual, por ejemplo, la música te haga vibrar, o te gusta, y te digas, qué buena canción, qué buena música, o directamente no digas nada, pero la pases bien, e inconscientemente la estás pasando bien, gracias, o una de las razones por las que la estás pasando bien, es a la buena música que está sonando ahí adentro. Somos una especie de Spotify, pero para las marcas. Para marcas como Desigual, Four Seasons, Hilton, Sheraton, nos contratan para utilizar un software que unifica la misma música en todas las tiendas, y que al mismo tiempo potencia la experiencia de compra, y lo identifica también a esa música con la marca. Con eso, con esa empresa, ahora voy a contar un poco más, pero al final fue como donde desarrollé este método, levantamos inversión, tanto primero de un fondo estadounidense, de Five Handle Startups, que ahí abrimos México, como Telefónica, a través de Guaira, y ahí abrimos oficinas en España, Guaira Madrid fue la que nos invirtió. Y desde ahí empezamos como la etapa de crecimiento de Growth, que hoy ya estamos en más de 10.000 tiendas físicas siendo reproducidos, más de 500 marcas internacionales importantes, de hecho España es nuestra sede principal, muchas de las locales y tiendas que ustedes entran, probablemente están escuchando la música de nuestro software, y en ese camino, bueno, fue una etapa muy linda, de aprendizajes, de inversión, etc. Sigo siendo stand-board of directors, pero después de un tiempo, tuve una etapa de crisis vital, me separé, tengo una hija, ahora tiene 6 años, cuando tenía 2 años me separo, y entro en una crisis personal, y en esa crisis personal decido abrirme las operaciones de mi propia empresa, se quedó mi socio trabajando como CEO, y el resto del equipo, y en eso decido dedicarme full a impacto social, y en ese camino de impacto social, abro Aquí Estoy. En Aquí Estoy, estamos trabajando en crear tecnología, que ayuda a disminuir la soledad en el mundo, o sea, que haya menos soledad en el mundo, y que la tecnología pueda ayudar a que eso se logre. Por eso somos una especie de teléfono de la esperanza, lo habrán visto el teléfono de la esperanza, una especie de teléfono de la esperanza, pero 100% por WhatsApp. Voluntarios que brindan contención emocional inmediata y gratuita, por WhatsApp a personas que estén pasando por un momento difícil. Pero al mismo tiempo, como es una ONG, que está buenísimo, va creciendo, y recibimos donaciones, y bienvenidas las donaciones si quieren apoyarnos, también tenía que hacer pasta, y en ese camino de hacer pasta, desarrollé Regrow Academy. En Regrow enseñamos, básicamente, a encender conexiones humanas comerciales, en el mundo de las ventas. Enseñamos este proceso que les voy a compartir ahora, y lo aplicamos en empresas que nos contratan, para generarles este método aplicado, y que genere reuniones con las grandes marcas. Ahora bien, habiéndome presentado, Leo, espero que esté completo, si falta algo me decís. Excelente. También hago TikToks, así que si me pueden seguir en TikTok, y ahí es como otra beta de mi vida, pero también creo contenido en LinkedIn, pero bueno, eso lo van a ver por qué. Sí, compartirles un poquito mis errores tratando de vender, no sé si les pasó alguna vez, si alguno de ustedes pasó por el camino de la venta en frío, bueno, yo la pasé, sin embargo, para mí, vender en frío es una de las peores cosas que te puede pasar en la existencia, detesté hacer llamadas en frío, las llamadas en frío funcionan, no digo que no funcionan, funcionan las llamadas en frío, pero a mí no me funcionan, yo detesto las llamadas en frío, así que después de pedido ya, después de hacer llamadas en frío a muchos restaurantes, y de ir a tocar puertas físicamente, dije, nunca más voy a hacer llamadas en frío, nunca más, no sé si ustedes, cómo se llevan con las llamadas en frío. Siguiente paso fue posicionarme en Google, es decir, con BrandTrack, lo que yo trataba de hacer era, cuando alguien busque música para hoteles, música para shoppings, música para farmacias, quería aparecer primero, lo logré, lo logré, o sea, logré trabajar muy fuerte el SEO, ese EO, y logré estar en las primeras posiciones, pero, ¿qué me pasaba? ¿Cuál era la problemática? La problemática que tenía, era que no concedía grandes marcas, ¿vieron cuando yo les hablo grandes marcas? Yo quería grandes marcas, porque quería levantar inversión, y para levantar inversión, necesitaba tener buenas ventas, y para tener buenas ventas, era más rápido y más fácil, sentarme con el dueño, o el CEO, o la CEO, o la persona importante de marketing, de McDonald's, Latinoamérica, o McDonald's España, que sentarme con una cadena que tenga tres tiendas, y con buenísimas tres tiendas, pero la que me da un buen revenue, es la grandes marcas. Entonces, eso no me funcionó, para poder escalar. Sin embargo, ahí recibimos, The 500 Startups, no sé si me ven ahí, pero bueno, ahí estamos con el fondo, que de hecho, lo gracioso es que, yo recontro, recomiendo, si están emprendiendo, van a emprender, a que se sumen a aceleradoras, hay por ejemplo Marina, que está presente también, sé que está en, ah, y me olvidé el nombre de la aceleradora, Marina, si la querés compartir, pero hay varios fondos, ¿cómo? Lanzadera, ahí está, lanzadera, lanzadera, se los recontra recomiendo, para mí es una experiencia hermosa, maravillosa, y donde hay una especie de peer to peer pressure, y al mismo tiempo presión, y no solo presión, sino también acompañamiento y apoyo, que me cambió la existencia. Ahí, en esa foto, hay dos empresas unicornios, que fueron fondeadas en ese momento, y bueno, y después estamos nosotros, que somos como gazelas, ¿no? Hay unas cosas, nos va bien, pero no tanto como para ser unicornios. En ese camino, aprendí sobre un mentor, llamado Juan Martitei, se los recomiendo que lo sigan, sobre ads, un loco de las ads, un experto en ads, y me ayudó muchísimo a entender cómo funcionan las ads, cómo aplicarlas bien, etcétera. Ahora, ¿qué me pasó? Quiero que entiendan mi situación. A mí nos pusieron dinero, nos pusieron pasta, en ese caso era poca, poca pasta, pero para mí era un montón, que eran 50 mil dólares. Vamos a México, a abrir México. Tenemos que abrir México, y me ponía a hacer publicidad online. Empiezo a gastar parte de esa pasta, en publicidad online, en que aparezca mi anuncio, en los gerentes, gerentas de marketing, de las grandes marcas, de México. Ahora, quiero que entiendan algo. Ustedes, México tiene 130 millones de habitantes. Quiero hacerles una pregunta, a ver, los que estén aquí atentos. ¿Cuántas marcas creen que hay en México que tengan más de 100 locales, 100 establecimientos? O sea, ¿cuántas marcas, cadenas hay, creen que hay en México? Pónganle un número en el comentario. ¿Cuántas cadenas, marcas de restaurantes, cuántas hay, cuántas marcas hay que tengan más de 100 ubicaciones? ¿No? Imagínense las marcas grandes. ¿Se animan a decir un número? No sé, si están ahí. ¿Estás ahí? Puedo arriesgar, puedo arriesgarte. Puedes arriesgarte, Leo. ¿Cuántos crees? 500. Bueno, Leo dice 500. Bueno, Leo, estás 5 veces, o no 5, pero casi 4 algo veces, lejos de lo que es el número real. El número real son 130 establecimientos comerciales. Digo, perdón, marcas. O sea, en México había 130 marcas que tenían más de 100 locales. Algunas tenían 1.000 locales, 500 locales, pero solamente 130 marcas. ¿Qué implicaba eso? Que yo pagaba publicidad para lograr aparecerle a 130 personas en una población de 130 millones de habitantes. La verdad es que al final se parecía a buscar agujas en un pajar. ¿Cómo haces segmentando para llegar a 130 personas? O sea, yo le digo a Facebook, a Meta, a Google, a los que sean, quiero llegar a estas 130 personas. ¿Cómo llego? ¿Cómo llego a Guilherme Loureiro, presidente y CEO de Walmart? ¿Cómo llego a que esta persona me vea en un anuncio? ¿Llegarle a esta persona un anuncio? Bueno, es imposible, la verdad. Es muy difícil. O sea, la verdad es que nos quedamos sin dinero y no logramos la cantidad de ventas que estábamos esperando. La forma de vender que más no funcionó fue la venta en frío. Fue llamar, armar un listado de mensajes y buscar por todos lados mails. Y eso sí empezó a funcionarnos. Buscar en Facebook, buscar en Google Maps, buscar en páginas web, armar Scrapers, Hunter.io, o muchas páginas que hay que pueden detectar, descifrar el mail de las personas usando, entras a LinkedIn, pones el mail, te da el mail y con eso ya algunos de acá conocerán Wallaxi o conocerán otras plataformas que hay que ayudan a darte los mails de esas personas y mandarle dos mails o las buscas por LinkedIn y le mandas mensajes y vas ahí para adelante. Bueno, esa estrategia, esa estrategia de ametralladora a clientes, a leads, no sé si alguno lo habrá vivido, lo habrá experimentado o hecho, es una estrategia que realmente funciona, 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 tenés conversión, tenés conversión. La pregunta es ¿a qué tasa? ¿Y qué genera en los otros potenciales clientes ese nivel de presión? Porque ahí viene la pregunta también clave. La verdad es que me funcionó, pero no llegaba a tener una tasa de conversión potente o una tasa de llegada a grandes cuentas, a grandes marcas. Y ahí fue cuando dije basta, basta en ese camino de spam y mandar a cualquier cantidad de prospectos que no importa cómo filtrar, mandar automáticamente, hacer spam y demás. Quiero algo que sea más inteligente, que me consuma menos energía, que me consuma menos dinero, menos equipo de IT armándolo, pero me convierta muy fuerte a esos prospectos que más me importan. ¿Cómo lo hago? Bueno, y ahí, si quieren, estaba claro que LinkedIn era el camino. O sea, LinkedIn podía encontrar esos 130 gerentes, gerentas de marketing de esas grandes cuentas y al mismo tiempo sus influenciadores. Podía encontrarlos, la verdad es que los podía encontrar. Yo digo que, así como las ads es buscar agujas en un pajar, LinkedIn es como buscar agujas en lo de mi abuela, que a mi abuela le encanta tejer y yo a ella le digo, me das una aguja y me la da, porque la tiene ahí, a mano. Y en ese camino, ¿cómo hago para reunirme con Guilherme Loureiro? ¿Cómo harían ustedes? ¿Cómo hacen cuando hoy miran a la prospecto y tratan de reunirse con él o ella? Mi caso, lo que más me ayudó fue pensar en algo que conecte los puntos. Habrán visto la gran charla de Steve Jobs, algo que conecte los puntos y conecte todo mi aprendizaje en crear contenido, en SEO, todo mi aprendizaje en ads y todo mi aprendizaje en mensajes en frío que fueron transformándose con el tiempo. Y en ese proceso, de alguna manera, es cómo me convierto, o sea, la estrategia lo que trata es que, ¿cómo te convertís en Coca-Cola para Guilherme Loureiro sin gastar un, ¿cómo le dicen acá? A un peso, no un euro, es un, hay una frase. Un duro. Un duro, ahí está, sin gastar un duro, ¿no? O gastando muy poco dinero. Esa sería la estrategia. ¿Cómo gasto? Tengo poco dinero, pero tengo que hacer para Loureiro, Coca-Cola. Que me vea en todos lados y que esa persona quiera contratarme. Porque, ¿quién no quisiera que tu prospecto o tu inversor potencial ideal te vea por todos lados y diga, ah, guau, mirá hasta acá, hasta allá, hasta ahí, ¿no? Al final, bueno, no te importa que la gente de la calle, el común ser humano te mire, mire tu marca de alguna manera, te le importará tu ego. Pero lo que le importa a tu negocio es que tu prospecto te mire por todos lados, te vea, te conozca, te escuche, conecte con lo que hacen. Entonces, al final, es cómo hago esta estrategia no solo para Guilherme y para muchas marcas más. Porque si me vuelvo loco apareciéndole a Guilherme, puedo encontrar estrategias manuales. Pero para aparecerle a muchos tipos Guilherme, o sea, muchos potenciales clientes, bueno, se vuelve más difícil. Yo quiero hacer algo escalable, que me inviertan y con lo cual puedo escalar y con lo que no depende de qué tan artista soy de las ventas. Y en ese sentido, bueno, el camino fue un método y este método está en esta imagen. Ahora, esta imagen es lo que les voy a contar de una forma uno a uno, de una forma aburrida. No, no les voy a contar de esta manera, no se preocupen. Voy a intentar contarles de una forma más divertida cómo pasar de una tasa de respuesta del 0,1% a una tasa de respuesta del 60% o más, como vieron en la explicación al principio, arriba del 80%. ¿Ok? ¿Hasta ahora cómo venimos? ¿Alguien puede hacer un comentario? Como no me comentaron nada de la cantidad de tiendas que se podían animarse, me da miedo que no se esté entendiendo. Así que, por favor, si alguien me puede decir algo y hay vida allá afuera, yo me voy a sentir un poco agradecido de que, no, de que del otro lado hay alguien y si no hay, yo sigo. Pero simplemente para, para, entendido hasta ahora, aquí estamos, genial, me quedo tranquilo. Cualquier pregunta, ustedes saben que me la pueden hacer. Bueno, el método que les voy a compartir ahora es el método PAX. Vieron que todos, al final, hay que ponerle un nombre al método, ¿no? Este es más marketinero, pero bueno, es como facilita las cosas. Ese es el método PAX que enseñamos y ejecutamos en Raybrook Academy. Bien, ¿y en qué consiste la metodología PAX en cuatro letras? En P-A-C-S. ¿Y cómo se aplica esta metodología PAX? Bueno, vamos a ir paso a paso. En primer lugar, imaginemos ustedes que están buscando gerentes de recursos humanos en empresas de más de mil empleados y se están enfocando en México. ¿Ok? Si ustedes hacen esta misma búsqueda en LinkedIn, ¿qué va a pasar? Miren lo que pasa. En LinkedIn van a encontrar 2.800 resultados de búsqueda. 2.800, un montón. ¿No? Buenísimo. Tenés un montón de prospectos. El tema es, a la hora de mandar un mensaje a esos 2.800 prospectos que te aparecen. Si tenés un listado de 2.800 prospectos, vas a mandarle un mensaje automático. Imaginemos, ¿no? A todos esos 2.800 prospectos. ¿Y cuál es el problema ahí? El problema ahí es que te responderán esos 2.800. Bueno, lo clásico que pasa que hacen muchos vendedores es una búsqueda así, ¿no? Y le mandan un mismo mensaje a todos. ¿Y qué pasa? Lo que pasa es que en esa misma búsqueda aparece Natalia Camacho Sánchez, gerente de recursos humanos de un hotel que tiene menos de un año de antigüedad, menos de 3 años de experiencia. Y por otro lado aparece Erick Pérez Gaspar, gerente regional de recursos humanos centro-sur de una petrolera que tiene más de 10 años de antigüedad y más de 20 años de experiencia. Y muchas cositas más diferencias, pero vamos a dejarlo acá, las diferencias. Y el tema es, ¿ese mismo mensaje realmente va a impactar igual? ¿No habría mensaje diferente para Natalia que otro mensaje diferente para nuestro amigo Erick y de esa manera conseguir que Natalia convierta y que Erick convierta? La respuesta es sí, claramente sí. Por eso, cuando nosotros hacemos la prospección, el gran primer secreto que tiene nuestro método no es una búsqueda simple, es tratar de pensar anichadamente, pensar en nichos. Y cuando hablo de nichos, hablo, por lo menos, decimos, ¿qué característica tiene un prospecto por el cual y una comunidad de prospectos o una bolsa de prospectos tiene por el cual podría mandarle un mensaje porque siempre el foco está puesto en el mensaje, ¿no? Pero el client podría mandarle un mensaje y tenga más posibilidad de que me responda. Y a veces puede ser puede ser simplemente yo tampoco me voy a poner enemigo de esta búsqueda de la iglesia. Pero yo busco gente de recursos humanos de empresas más de mil empleados. Estoy buscando eso. Eso es lo que yo busco. Bueno, está bien, pero ¿qué te pasa? ¿Qué cambiaría si estás buscando, si buscas esa misma búsqueda pero además segmentás por que tengan menos de un año en el puesto y que hayan ido a un evento en el último mes a un evento que quizás vos fuiste de recursos humanos? ¿Qué cambia ahí? Cambia que el mensaje ya puede ser mucho más anichado. Ya ese mensaje podría ser ¿puede ser que los hayamos visto en el evento tal? Justo quería preguntarte una cosita, veo que empezaste hace menos de un año en tal y quería entender si hoy vienen haciendo esto bla bla bla. Ese mensaje tiene un poder de respuesta mucho mayor que el clásico mensaje de venta que dice hola soy Juan Pablo Villani de Regrow me dedico a generar leads en LinkedIn si estás interesado en generar más reuniones de venta nosotros podemos ayudarte estamos muy felices de hablar contigo quedamos en contacto como ese típico mensaje de venta cambia todo cuando anichas bien por eso nuestra propuesta y nuestra recomendación es ir armando nichos ¿Qué significa esto? Entonces en vez de armar un listado de miles de contactos lo que les vamos a recomendar es armar listas anichadas que contengan menos de 25 contactos cada uno en general ojalá está bien si querés 50 100 pero mientras menos mejor porque va a ser mucho más probable la tasa de respuestas que tengas ¿se entiende? Entonces en primer lugar esto es lo que queremos lograr prospectar anichadamente la P es de prospectar anichadamente segunda cosa que queremos lograr vamos a darlas con un par de preguntas ahora sí yo necesito que me respondan por favor por favor así que si no me responden no puedo seguir necesito la respuesta entonces necesito que me respondan ¿a quién es más probable que respondas un mensaje de LinkedIn? vieron que soy un fanático de las respuestas ¿no? bueno ¿a quién es más probable que respondas un mensaje de LinkedIn? igual no hace falta que respondan esto lo que quiero que respondan es tomando esta pregunta que les hago ¿a quién es más probable que respondas un mensaje de LinkedIn? ¿es más probable que le respondas un mensaje de LinkedIn a un desconocido? o B es más probable que le respondas a una persona que escribe cosas interesantes en LinkedIn y ahí viene la pregunta o sea ¿a quién le responderías? ¿a un A o a un B? a un A que no lo conociste que es como yo le diría un paracaidistas o a un B que es una persona que escribe cosas interesantes en LinkedIn y te pareció interesante que la persona haya creado un posteo interesante bueno ahí Alba dice B pero solo si ya conocías las cosas interesantes antes del mensaje B dice bueno Marina un gusto Marina B dice Christopher y B dice Mateo muy bien bueno yo comparto yo haría con B bueno tomando en cuenta esto que me están diciendo voy a la siguiente pregunta es ¿a quién es más probable que respondan un mensaje en LinkedIn? ¿a un desconocido? ¿a una persona que comentó cosas interesantes en un posteo que has escrito en LinkedIn tú? la pregunta acá es ¿es alguien que nunca viste o alguien que viste incluso te comentó te hizo un comentario interesante valioso de valor buena onda apoyando tu posteo también ¿no? ¿a quién es más probable al C o al D? bueno Mateo dice D Christopher dice D bueno parecen tontas las preguntas ¿no? parecen muy tontas las preguntas última pregunta ¿a quién es más probable que respondas? ¿a un desconocido? ¿nunca escuchaste hablar de esa persona? ¿o una persona que hace unos días has visto aparecer en un diario en un periódico? ¿E o F? yo sé que son preguntontas pero necesito que me respondan Mateo dice F Christopher dice F bueno y Leo también dice F yo también respondería F ¿y qué pasa acá? que lo que hace la mayoría de la gente y este es un secreto que la verdad es que no es que no lo sepa nadie quizás no lo sabe nadie no lo sé pero no lo hace nadie y cambia rotundamente la tasa de respuestas es que en vez de escribirle un mensaje a tu prospecto apenas te acepta es lo que hace la mayoría nuestra recomendación y nuestro método consiste en estar 30 días esperando desde que te aceptó el Linkedin hasta que le mandaste el primer mensaje 30 días esperando de que te aceptó el Linkedin y te mandó el primer mensaje ¿por qué? porque en esos 30 días vamos a construir autoridad es decir en esos 30 días lo que vamos a hacer es tratar de lograr que esas personas te conozcan de antemano como dijo perfectamente fíjense lo que dijo Alba ve pero solo si ya conocía las cosas interesantes antes del mensaje exacto el punto que dijo Alba es exactamente el punto que nosotros queremos traer antes de mandar un mensaje construy autoridad aparece en su radar no seas un paracaidistas porque si sos un paracaidistas tu tasa de respuesta va a ser muy baja pero si sos alguien que apareció en algún radar de esa persona es mucho más probable que te respondan por eso nuestro método el segundo punto del método es construir autoridad construir autoridad que la persona te conozca antes que la escribas es el camino del cortejo clásico así como pasa en las ventas también pasa en el cortejo cuando alguien te gusta que alguien te gusta y vas directo a decirle hola me gustas no funcionan así las cosas si estás por alrededor y digamos tampoco digo que lo fuercen pero en general es como alguien te atrae más porque lo miras primero y te atrae y después hay una conversación que simplemente te aparece de la nada de sopetón diría yo de la nada y te quiere hablar esta misma lógica está detrás construir autoridad antes de salir a mandar mensajes ahora hablemos de los mensajes una vez que escribimos un mensaje qué tipo de mensajes vamos a mandar porque este es el tipo de mensajes que yo mandaba en el 2010 se pueden imaginar qué cantidad de respuestas tenía con este mail que era una biblia era religioso que leía la biblia y pensaba que a la gente le gusta leer pero no a la gente no le gusta leer y después pasé en Brandtrack y reducí el mensaje pero todavía era muy largo y en ese camino la verdad es que no tenía buena tasa de respuestas me sentía muy ignorado y les va a pasar que cuando empiecen a escribir mensajes duele que te sientas ignorado pero hubo un mentor que me ayudó mucho a entender un camino diferente para hacerlo desde una pregunta el mentor me dijo cuál es tu principal objetivo cuando mandas ese mail yo le digo bueno mi principal objetivo es conseguir la reunión bueno bien no en realidad me podría decir vos tu principal objetivo es conseguir la venta y tu principal objetivo es es vender muchas marcas y tener buen MRR buenas ventas y conseguir inversión y algún día vender tu empresa está bien háblame de todos los objetivos pero yo quiero que ahora me hables de tu principal primer objetivo que te tiene que suceder a través de este mail cuál es la primera cosa que tiene que suceder a través de este mail bueno que la persona lo lea bien bien en LinkedIn como no tenés la tasa de cuántas personas te vieron o no te vieron qué tasa sí tendrías bueno que la persona me respondió listo entonces enfoca tus mensajes no en conseguir la reunión no en conseguir nada más que no sea una respuesta trata de enfocarte en conseguir respuestas entonces en vez de enfocarte en conseguir reuniones que es el clásico mensaje de LinkedIn o de ventas que van a recibir enfócate en algo diferente en algo que no sea un mensaje tendrías una llamada esta semana para hablar no sé cuánto 10 minutos enfócate en respuestas que tu foco sean las respuestas este fue el primer mensaje conversacional que yo mandé enfocado en respuestas que la típica estrategia es necesitamos contactar con tal persona me podrías orientar para saber con quién me convendría hablar ya este mail tuvo una tasa de respuestas altísima altísima o sea y una tasa de reuniones que es gracioso del 5% es decir cuando buscaba la reunión en el mensaje mismo mi tasa de reuniones era del 0,01% cuando no buscaba la reunión en el mensaje sino que simplemente buscaba una respuesta a una pregunta que una pregunta podía ser ¿con quién tengo que hablar? una pregunta podía ser ¿puede ser que estén con este problema en este momento? una pregunta podría ser puede ser que me encantaría entender si hoy como un trabajo de investigación que estoy haciendo en marcas que tengan esto si hoy esto tal problema es algo que está causando está afectando a tus ventas o no está siendo algo algo preocupante para ustedes o no está en tus prioridades ese modelo de mensaje tiene una tasa de respuesta mucho mayor que me lleva a una tasa de reuniones mucho mayor y sin incluir palabra reunión o reunámonos o invitar una reunión o el clink de Calendly para reunirse bueno habiendo dicho esto lo que yo les quiero proponer es que derriben la idea de elevator pitch o este tipo de venta no sé cómo se dice en español en español no sé si usan elevator pitch elevator pitch y lo transformen y lo cambien a cocktail pitch es decir ¿cómo hablarías con tu prospecto si te lo encuentras tomando un café en un evento corporativo de empresas? ¿cómo hablarías? ¿cómo approacharías? ¿cómo te acercarías? ¿qué mensaje darías? ese tipo de mensajes es el que les propongo que hagan y escriban cuando salen a escribir por Linkedin que obviamente no es fácil lleva tiempo pero el punto es no te enfoques en conseguir la reunión en el primer mensaje enfócate en lograr conversaciones en lograr un KPI único y más fundamental que es tasa de respuestas ¿ok? entonces tercer punto mensajes conversacionales habiendo dicho esto los mensajes conversacionales vamos al último punto buenísimo Juanpi pero ¿cómo escalo esto? bueno ahí viene la siguiente etapa ¿no? porque ¿qué pasa? nuestra agenda está totalmente colapsada estamos complicados como para poder hacer posteos interactuar en los posteos de nuestros prospectos estar siguiendo a todos estar mandando mensajes a cada uno estar haciendo secuencias de mensajes individuales y únicos bueno ahí está la magia también de cómo podemos usar los bots cómo podemos usar programas de automatización y cómo podemos sistematizar también nuestro trabajo porque hay formas de sistematizar por ejemplo hay formas de sistematizar Linkedin para saber quiénes postearon los últimos 30 días de tus prospectos simplemente te conectas a las 10 de la mañana el lunes entras a esa parte de Linkedin ves quiénes publicaron algo en Linkedin y a esas personas te fijás que publicaron y le hacés un comentario o un like si no tiene por qué si no tiene sentido hacer un comentario eso es sistematizar y también podés automatizar que es usar aplicaciones que hay muchas yo les voy a recomendar si quieren automatizar algo en Linkedin Linkedin Linked Helper y Lemlist pero hay muchas para poder implementar automatizaciones que te ahorren el tiempo de tener que estar uno a uno escribiendo los mensajes aunque sí recomiendo que traten de personalizarlo lo más que pueda de hecho amo Lemlist porque con Lemlist lo que pueden hacer es hacer icebreakers se llama que son mensajes únicos para las personas tú damos una secuencia de un mensaje segundo mensaje tercer mensaje si no te responde cuarto mensaje pero en la primera parte la introducción en la primera estrofa le decís vas armando algo distinto para cada persona y eso la verdad que está muy bueno porque te permite personalizar y al mismo tiempo automatizar y ahí viene cerrando lo que es este método el método de prospectar dichadamente construir autoridad mensajes conversacionales y terminar con un seguimiento sistematizado haciendo todo esto es mucho más probable y es el camino que nosotros hemos logrado para conseguir reuniones y ahora sí vamos a hacerlo más simple se los quiero compartir como en ocho pasos para que lo vean lo visualicen ¿cómo serían ocho pasos que ustedes podrían ejecutar para romperla en LinkedIn? para tener mucha tasa de conversión primer paso es armar las listas anichadas en 6 Navigator 6 Navigator tiene un costo pueden usar la versión premium digo la versión trial gratuita de un mes para entender cómo funciona se los mega recomiendo cuando salgan a vender con esto arman listas anichadas no arman listas gigantes acuérdense traten de pensar en nichos en ideas en cosas que conectan a los prospectos después conectar con decision makers e influencers cuando digo influencers no digo las personas que crean contenido en LinkedIn como influencers con muchos seguidores sino a las que influencian a tus decision makers que pueden ser la asistente de esa persona la asistente de esa persona o puede ser su jefe lo que sea no importa fíjense quiénes pueden tener ese sentido conectar y a esos conecten con ellos no solamente se fijen con conectar y mandar mensajes a tus prospectos también traten de ver si pueden encontrar como otros y esas son otras listas anichadas que también pueden ser amigos de o influencers de mis prospectos y eso solamente buscas conectar habiendo dicho esto el tercer paso antes hay que cuidar los límites de LinkedIn no agreguen a más de 400 personas por semana por mes perdón más de 400 personas por mes que no los van y después hay trucos para ampliar la red para que vos puedas tener más contactos bueno hay varios trucos lo que tienen que entender es que nosotros no podemos agregar a prospectos que estén en tercer grado o más solamente puedes agregar a amigos de tus amigos o sea contactos de tus contactos que son segundo grado pero como hay hay trucos para hacer que tu red sea más grande es decir que puedas agregar a más gente el truco que les voy a recomendar un truco que les voy a contar hay varios trucos pero uno que les voy a contar es el de comerciales agreguen a comerciales vendedores vendedoras que le vendan a tus mismos prospectos no hace falta que sean competidores o sea puede ser que le vendan recursos humanos como el ejemplo anterior pero sea una empresa totalmente diferente que vende otro tipo de cosas pero esos tienen en su grado número uno un montón de prospectos entonces en tu caso lo que te va a pasar es que gracias a agregar a esa persona vas a tener ahora en segundo grado a muchos potenciales clientes por eso esa estrategia funciona muy bien el tercer paso anicha tu perfil una vez que tenés claro el target específico al que vas a enviar tus mensajes al que vas a estar contactando bueno anichate y que digo anichate es tratar de armar tu texto tus cosas todo hablándole a esas personas en tu caso en mi caso no es el caso pero en su caso si le vas a vender a mineras si mineras es el nicho que vas a atacar estos dos meses pon ahí que enseña estrategias para crecer en ventas a mineras y otro tipo de empresas como agregar esa claridad después hay otros trucos y estrategias como agregar videos en tu descripción de tus testimonios y demás acá viene una de las joyitas de nuestro método en nuestros pasos que es hacer ads ¿se acuerdan que yo les dije que hacía ads? pero bueno no me sirvió ver agujas en un pajar bueno ¿saben qué? ¿ustedes pagarían cinco dólares? cinco dólares porque sus prospectos vean una publicidad de ustedes o sea porque imagínense tienen cien prospectos ¿pagarían cinco dólares porque cien prospectos vean diez veces alguna publicidad de ustedes o diferentes publicidades de ustedes durante un mes? cinco dólares sale ¿lo harían sí o no? o sea ¿no les parece increíble que salga cinco dólares? o sea Juanpi ¿qué estás hablando? eso es mentira ¿cómo? deme dos no deme dos o sea por favor bueno eso se puede hacer se puede automatizar se puede sincronizar con algo que se llama Facebook Custom Audiences Meta Custom Audiences que si lo asociás con LinkedIn a todos los prospectos del Sales Navigator los conectás automáticamente a tu Facebook Custom Audiences le decís solamente quiero publicidad a estas personas de LinkedIn se puede hacer cuando yo lo descubrí no lo podía crear bueno este es el paso cuatro ¿ok? Facebook Custom Audiences por último digo quinto paso son ocho interactuar con los contenidos de tus prospectos influencers lo que les conté antes definís un horario entras a esa página web de Sales Navigator ves tus prospectos ves los prospectos que hayan publicado algo y te pones a likear o comentar eso que hacen para no ser un paracaidista ya lo dijimos antes todos respondieron que era más probable que respondan no están ahí las respuestas a alguien que comenta o postea o es conocido y después obviamente por favor creen contenido en LinkedIn es muy fácil ahora con ChatGPT es más fácil todavía hay muchos trucos para crear contenido y ser más virales lo vamos a ver ahora pero si realmente les importa vender el link de vino creen que esto es un camino crear contenido es el camino necesario para ser vistos por tus prospectos y ser vistos como autoridad como personas que se dedican a esto que se especializan a eso bueno ya como séptimo paso recién armar la secuencia de mensajes recién preocuparse por entendiste todo todo qué contenido vas a crear después armar la secuencia de mensajes y eso sí lo automatizás las aplicaciones y por último bueno con respecto a los mensajes ya hablé un poquito pero para decirlo rápido humanizar los mensajes no hablar tanto de todo lo que haces no sean narcisistas hablar más del otro preguntarle por el pain por el dolor si le duele esto si le duele lo otro no hablen de nosotros a ellos nosotros como empresa queremos ayudarlos puede ser que te esté doliendo este tema puede ser que este tema te esté afectando y por último automatizar todo automatizar todo este follow up bueno esto en los ocho pasos es lo que nosotros hacemos y te vamos a recomendar espero que esto este encuentro que hemos tenido te sirva y puedan aplicarlo también en sus empresas y con este camino bueno al final del día que les sirva para para sus procesos comerciales o para quien crean que les sirve nosotros damos un curso de esto se llama en regrow regrow.academy y más allá de todo eso pueden contactarme y buena onda los podemos ayudar de hecho Leo también hizo fue parte del curso y lo ayudamos con eso bueno eso es un poco lo que les quería venir a contar obviamente hay muchas más cosas para hablar pero cerrémoslo ahí y me pueden seguir en las redes soy Juan Pablo Villani y me pueden encontrar fácil que bueno Juanpa mientras que las personas que quieran ahí pueden ir poniendo sus preguntas yo te quería hacer una consulta bueno ahí Alba me ganó de mano vamos con ella bueno algún grupo para crear contenido o ver qué contenido funciona mejor qué tipos de anuncios funcionan mejor buenísimo bueno si quieren les cuento rápido cómo hago yo mi proceso de crear contenido o sea no no se me fue están viendo la presentación si bueno yo la verdad es que mi proceso de crear contenido hay una estrategia que aprendí en el mundo del SEO que se llama skyscraper technique no miren miren esto 72 linkedin post examples from 72 linkedin creators ok vieron este este posteo ni siquiera recién me aparece recién me aparece yo qué hago cuando veo un posteo wow mirá este posteo está buenísimo 533 likes wow qué buen posteo lo voy a agregar lo voy a guardar no lo voy a guardar y yo qué hago cuando guardo bueno cuando guardo voy guardando posteos que veo que son virales que funcionan muy bien entonces cuando creo contenido qué es lo que hago yo para crear contenido voy a la página donde donde están todos estos se llama marca páginas no sé por qué le ponen así pero así se llama publicaciones guardadas y acá está todo lo que yo guardé y qué significa que está todo lo guardado o para qué guardo cosas para leerlas después no no o sea puede ser que para leerlas después pero ante todo ante todo para copiar su estructura su estructura no es copy paste exactamente pero su estructura entonces bueno la estructura de este es 72 ejemplos virales me encantó lo que hizo bueno voy a buscar quizás 30 posteos virales yo lo había pensado pero en este caso vamos a otro por ejemplo no sé yo que vendo cosas de de mensajes por linkedin 7 sensencias que para no empezar tus posteos y y por formar 90% o por ejemplo vamos a buscar otro cualquiera voy a buscar uno que eh un elemento que comparten mientras que vos pasás ahí es que tienen un lead magnet ¿no? al final te ofrecen eso eso tiene en el momento lead magnet ¿no? pero por ejemplo este vamos a este opinión 95% de las preguntas que hace un vendedor no tienen sentido no crean valor para el comprador puntos suspensivos wow o sea dijo algo fuerte y la forma en que lo dijo me gustó si se fijan tuvo mil y pico de likes 92 comentarios 41 meses compartidos bueno dio una opinión fuerte y está bien dicho está bueno como lo creó fíjense puso opinión dos puntos 95% de las preguntas de los vendedores que la hacen los preguntadores no sirven no funcionan no tienen valor está bueno esto pero lo que yo hago es tomo esta estructura digo bueno ¿qué puedo decir como opinión de algo que no tiene valor? a ver y le doy vueltas y quizás puedo decir bueno el 80% de no sé algo relacionado con otro tema no tipo de los que que dicen que se dice en una reunión no tiene valor y dar mi visión al respecto y eso cada uno en sus empresas o lo que hagan el que dijo que era consultor probablemente encuentra muchas lugares o cosas que se hacen que no tienen no tienen buena que podrían ser más eficientizadas ¿no? y que no tienen valor bueno poder armar un mensaje así está buenísimo yo lo que hago es simplemente inspirarme de otros que ya funcionan y tomar en cuenta su su modelo y su estructura lo mismo hago en TikTok o sea tuve en TikTok un video que ahora se vio tuvo 128 millones de views o sea hay videos de 9 millones de views 10 millones de views ¿cómo lo hago? tomo estructuras que funcionan y lo hago de mi manera pero termino usando la estructura entonces mi recomendación es usen estructuras que funcionan eso sería como como lo número uno y después ¿qué tipo de anuncios funciona mejor? lo mejor el mejor anuncio para este modelo de Facebook Ads Ads Meta Ads lo que más me funcionó siempre fueron anuncios que se dirigían a notas periodísticas que hablaban sobre mi empresa o sobre el pain que nosotros resolvemos podría ser una nota del no importa del Harvard Business Review hablando sobre cómo la música afecta a a las ventas en un local en una tienda en el caso de música no no nombraban a Brandtrak no decían nada pero tocaba el pain y mostraba cómo una publicidad que le tocara el pain a la persona que nosotros resolvemos y iba a decir Brandtrak anuncia este posteo entonces entre que ve la marca ve el posteo o una nota de diario donde salga yo o salga mi marca esas son las que mejor performaron yo tengo una pregunta respecto de la extensión de los posteos que siempre me siento en un punto un poco contradictorio contrariado porque a veces digo esto es muy largo o esto es muy corto y después veo estos ejemplos y digo si el poste es interesante da igual lo de la extensión casi me estoy contestando pero cuál es tu opinión yo creo que olvidate la respuesta es es una pregunta que no tiene respuesta porque no hay respuesta porque todo está bien puede ser largo puede ser corto como que hay que salir de esa dialéctica pues no o por así decirlo pareciera que ya no cambia no hay cambios pero lo que más importa lo que más importa está cuando crece el contenido está en esto que aparece antes del ver más todo lo que escribas antes de ver más ahí está la clave ¿y cómo sabemos dónde se corta eso? hay aplicaciones hay en la web aplicaciones que vos buscás tipo no tengo ahora pero para crear contenido LinkedIn buscar y te muestran cuándo se corta vale lo importante es lo que pasa en esos dos lo que pasa acá es lo que cambia todo si yo clico en ver más ya LinkedIn te lo va a mostrar más si algunos le dirán otros no lo importante es que al principio puedas decir atrayente y atrapante muy bien muy bien ¿alguna pregunta más? voy a mientras que si hay alguien que quiere que quiere saber más sobre el máster de emprendimiento emprendimiento innovación del Tecnocampus Tecnocampus les voy a dejar aquí los datos para que puedan visualizarlo mientras si alguien más está pensando alguna pregunta te quiero agradecer Juanpa siempre que te convoco estás ahí al pie del cañón y la verdad que no me canso nunca de escuchar escucharte es un placer aprender de gente tan humilde y tan generosa como vos y dejo de tirarte flores porque Thais te hace una pregunta si consideras que pagar una publicación en LinkedIn puede ser una buena estrategia sin dudas sin dudas o sea yo no hablo de pagar publicidad en LinkedIn porque es caro es caro en términos de que no es caro quizás cambio la expresión es alto el valor que uno tiene que pagar es costoso entonces es más difícil entrar pero sin duda funciona si lo armás bien ahora si vas a tirar el dinero si vas a hacer una publicidad muy rápida sin pensarlo bien y puede ser que te salga caro que no te retorne en ROI ahora bien pensada funcionan lo recomendamos ayudamos a marcas a implementar estrategias que incluyan también LinkedIn Ads pero tenés que pensarlo bien porque es costoso o sea no es como una ad en Facebook o en Google o en Instagram o en Google muy bien bueno Juanpa te agradezco mucho desde el máster te agradecemos también por estar siempre ahí de nuevo cerca nuestro y esperamos encontrarte en otra oportunidad muchas gracias y como dije antes ahí pongo el chat la página de aquí estoy punto chat que es donde invitamos a que nos ayuden a difundir también esta fundación bueno gracias a vos Leo y gracias también por haber confiado en mí a los que están aquí presentes llegaron hasta ahora y a los que me verán lo verán en grabación seguimos conectados y con la idea de encender conexiones humanas abrazo grande y cuídense gracias crack